Mery, te cambio totalmente de tema, te quiero preguntar un poco por la realidad nuestra de todos los días. Viste que ahora estamos todos hablando nuevamente de economía, el tema del dólar, la inflación y demás. A vos, como actriz y demás, ¿cómo te afecta también lo que pasa en el país? Bueno, me parece que nos afecta a todos, obviamente. A veces la gente cree que porque por ahí trabajamos en los medios o somos modelos o actrices o lo que sea, no sé, vivimos en otra realidad y la verdad que no es así. Bueno, yo trabajo de muy chica, así que siempre ahorro y obviamente que me afecta. Nosotros con Meme estamos por construir, así que todo lo que es dólar y demás, obviamente que nos influye. Así que nada, la estamos viviendo de la misma manera. Qué sé yo, vengo de una familia clase media, así que siempre viví eso de tener que lucharla y estamos en un país donde cada vez se complica más. Nada, agradezco todos los días tener un trabajo, poder trabajar de lo que me gusta y ojalá que todo se vaya arreglando de a poco. ¿Te sentís como todos que la plata rinde menos? Sí, obvio que sí, obvio. Sí, lo mismo que sentimos todos. Mira, el súper, ver precios y demás. Sí, claro. Sí, la verdad que cada vez pido al supermercado y veo lo que gasto, no lo puedo creer. Sí, me pasa de llegar a casa y decirle a Meme, compré tres bolsas y mirá lo que gasté. O sea, te vuelvo a repetir, gracias a Dios puedo trabajar de lo que me gusta y podemos vivir bien, pero sé que la realidad de la mayoría de los argentinos no es así y es muy dura y bueno, yo trato de ayudar a la gente que tengo cerca y a la gente que por lo menos trabaja conmigo. Digo, desde la chica que me ayuda en mi casa, a lo que sea, siempre tratando de dar una mano desde lo que puedo y lo que me da, ¿no? Ahí está, María del Cerro, está buscando todas las voces, toda la gente preocupada como todos. Imaginate, es interesante lo que dice, porque imaginate es que si a las personas, nosotros somos todos afortunados, aquellas personas que podemos trabajar de lo que nos hemos preparado y realmente de lo que amamos, somos afortunados, nos cuesta realmente y sentimos la suba de los precios y nos cuesta llegar a fin de mes lo que le puede llegar a pasar al resto de la gente que realmente tiene trabajos que... Es Damián, es Damián, es el embajadado. ¿Qué pasó? Es Damián. Llegó Damián. No, pará, ahí me escriben Fabián.